Atraviesan el cielo las aves marrones Que tumba un leguero el día le jura sin nombre Y una hoguera entre los cerros, entre el judío oeste y la noche Tiene un diamante el bosque verdiente de aguas puras Alma verde el paisaje, cascada y sacra yuca Donde el alba fluye envuelve con su manto de blecura Seguir redondo abajo es racimo de lucecitas Como un rosario de estrellas al pie de la cerradía Así me brotan las penas en la sombra de la vida Más allá de este cuerpo está el cerro y los ríos Más allá está el lucero santo de planta encendido Y más allá de los dioses eleva el hondo vacío Dentro bajo la maraña densa de la selva he soñado Un tigre de oro rugiendo en la curva encarcelado Era el tigre en la conciencia y el espíritu despertando Son las palabras los signos de mi expresión instrumento Son las alas inventadas con que dice el pensamiento Pero más claro el espacio que cabe entre verso y verso Cuando retorne a la nada cerca está del abismo Mi carne será tierra, será rollo, será latino Tal vez una voz y a eco del poema que ahora escribo Más allá de este cuerpo está el cerro y los ríos Más allá está el lucero santo de planta encendido Y más allá de los dioses eleva el hondo vacío